Dos policías fueron asesinados en San Borondón, provincia del Guayas, a la altura del sector conocido como Paradero. El hecho se produjo a las 9 horas y 47 minutos de este viernes 28 de julio. Según la versión de un testigo, tres sujetos a bordo de una motocicleta realizaron disparos y sustrajeron las armas de dotación de los servidores policiales. Los fallecidos fueron identificados por sus compañeros. Uno es el mayor Cristian Granizo, el segundo es el cabo Cristian Enríquez. En redes sociales, la Policía Nacional informó que agentes especializados trabajan para esclarecer las circunstancias y capturar a los causantes de estos asesinatos. En videos que circulan en redes sociales se observa que los servidores policiales fueron abatidos cerca de un restaurante. Alrededor del lugar llegaron decenas de ciudadanos a pedir ayuda. El jueves 27 de julio, otro policía fue asesinado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. La víctima fue identificada como Jefferson Vera. El agente fue atacado a bala por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.